...el musical El Médico inicia el 17 de septiembre... ...su segunda temporada en Madrid... ...con la incorporación de Daniel Díges... ...como protagonista del montaje en el papel de Rob J. Cole. Me vibró mucho el personaje, me vibró, me vibró, me vibró... ...la forma que tenía de hablar, de actuar, de... ...no de bailar porque lo hacía Jero, pero... ...el actor y cantante madrileño alternará el papel protagonista... ...junto a Jerónimo Rauch... ...con quien ya compartió escenario en la producción madrileña... ...de Los Miserables. Y me dice, ¿te importaría compartir el papel con alguien? Y le digo, depende con quién. Yo necesito admirar mucho a esa persona... ...y cuando me dijo que era Dani... ...le dije, por supuesto, no tengo ningún problema. Convertido en el espectáculo revelación de la temporada... ...el médico no solo ha recibido el respaldo del público... ...sino también el de la crítica que lo ha encumbrado... ...como número uno del ranking de los espectáculos... ...de la temporada. Que se ve que hay mucha pasión, ¿no? Que eso mola, cuando entras a un... ...hay cosas que de repente entras y la gente está como cansada... ...y tal, aquí se ve que todo el mundo tiene una pasión. Por tanto, los premios no se han hecho esperar... ...11 premios del público Broadway World... ...y 5 premios del Teatro Musical... ...entre otras nominaciones y galardones... ...que han alzado al médico como un musical... ...de obligada asistencia.